En Tlaxcala, hoy estamos mejor. Acercamos a CEFOA a pedir el apoyo de huerto familiar. Estamos mucho mejor. Estoy muy contenta de producir nuestra propia hortaliza. Estamos consumiendo productos nutritivos. El gobierno del estado mejora la alimentación de las familias con apoyos a proyectos productivos, huertos familiares y animales de traspatio, que además fortalecen su economía. Soy satisfecha con los apoyos y juntos lo logramos. Desarrollo para todos. Gobierno del estado de Tlaxcala.